Cada mañana se despierta con las mismas ganas Cambiar de vida, hacer lo que le dé la gana El tiempo pasa, se lo dicen hoy sus canas Y su dolor se vuelve escudo como escama Miras la foto en la que un día fuiste adolescente No había miedos ni inseguridades evidentes Hoy al espejo ves tu mirada ambiente Y la sonrisa de tu cara se convierte inerte Piensa, sunde a su cuerpo, está arrastrando hasta la muerte ¿Quién cuidará de tus hijos? ¿Quién? Si ya tu brazo no será su cobijo ¿Quién te explicará un día a tus niños? Que una vez más lo soportaste Que una vez más fuiste el cobarde Piénsalo antes de que sea demasiado tarde Y corre, que una oportunidad te espera Hoy va a ser el día Que salga el sol por la ventana Que te levantes de la cama Que te deseo tanta suerte, suerte, suerte Tienes que avanzar Que salga el sol por la ventana Que te levantes de la cama Que te deseo tanta suerte, suerte, suerte Tienes que avanzar Sin mirar atrás Sin mirar atrás El tiempo no perdona y va dejando quieta Mientras las lágrimas que brotan ya están secas El miedo se convierte en tu condena Y día a día se repite la misma cena Que tras su grito llegará el remordimiento Y rogará que vuelvas porque se arrepiente y miente Cuando te dice que no va a pasar más miente Porque tú sabes que no va a cambiar Y sientes que te escaparías de lo de otro modo Cambiar de vida, cambiar de rumbo, dejarlo todo Porque no quieres que tus hijos crezcan embarrados en lodo Pero otra vez lo soportaste Y una vez más fui tres cobarde Piénsalo antes de que sea demasiado tarde Y corre Con la oportunidad te espera Que salga el sol por la ventana Que te levantes de la cama Que te deseo tanta suerte, suerte, suerte Tienes que avanzar Que salga el sol por la ventana Que te levantes de la cama Y te deseo tanta suerte, suerte, suerte Tienes que avanzar Y mirar atrás Y mirar atrás Hoy en tu camino no habrá nadie que pueda frenarte Porque recuerda el mundo no está hecho para los cobardes Y ahí camina esa mujer valiente y segura Sin ningún miedo de volver a pensar Vuelve a ser el día Vuelve a ser el día Vuelve a ser el día Suerte, suerte, suerte Vuelve a ser el día Te salga el sol por la ventana Vuelve a ser el día Que te levantes de la cama Vuelve a ser el día Y te deseo tanta suerte, suerte, suerte Escúchame Vuelve a ser el día 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 Gracias.